Música Hola, muy buenas tardes, gracias por estar en sintonía con Empresa de Todos, el informativo del municipio industrial de Risaralda para hablar sobre los últimos hechos que han acontecido en nuestra localidad, está con nosotros el alcalde Diego Ramos, muy buenas tardes Buenas tardes Angélica, a todos los televidentes y también un saludo muy especial a todos nuestros compañeros, amigos, familiares que residen en el extranjero, un saludo fraternal, ya terminando el año, pues que Dios nos traiga muchos beneficios para el próximo año venidero Bueno, diciembre también es un mes de deportes, dos quebradas, es anfitrión de la Copa Ciudad Pereira por tal razón se hicieron importantes inversiones en el estadio municipal, sitio donde nos encontramos en este momento todo ello a fin de que cumpliera con las condiciones para tal evento Alcalde, ¿en qué consistieron estas obras? Aquí de nuevo es resaltar el gran compromiso, primero del papá de la Copa Ciudad Pereira como es el doctor Augusto Ramírez González, que se tomó, tomó toda esa sabia decisión con todo su equipo técnico de traer a la Copa Ciudad Pereira al municipio de Esquerra Primero el lanzamiento y muchos de estos partidos van a ser jugados aquí Esto es lo que ustedes ven hoy por hoy, cómo se encuentra nuestro estadio con unos poquitos recursos, muy poquiticos podemos decir pero con todas las ganas, con toda esa voluntad de una administración y de todos unos profesionales que le han aportado, muchos empresarios también lo único que nosotros queremos es tener el mejor escenario deportivo para darle plena garantía a todos nuestros deportistas No hay muchos recursos, pero está toda la voluntad, todas las ganas de estos jóvenes todas las ganas también de los padres de familia Entonces cuando existen esas voluntades y están articuladas solo es el proceso de dar los mejores resultados Acercar a la afición, a la selección, empresa de todos es el objetivo de esta sede, el estadio municipal en el municipio de Dos Quebradas Dentro de los mejoramientos del estadio está el de haber conseguido recursos para pintar los camerinos y las graderías y así ofrecer un ambiente adecuado que deje en alto el nombre de la localidad También se hizo la gestión con la CHEC para instalar el sistema eléctrico lo que permite hacer las transmisiones a las cadenas radiales y señales de televisión que emitirán los encuentros deportivos El equipo Dos Quebradas, empresa de todos, recibió la implementación deportiva Hace aproximadamente 15 años que los jugadores no recibían un uniforme de presentación Usted les entregó en los días pasados, alcalde Sí, a nuestro equipo que nos está representando en la Copa Ciudad Pereira a todos estos jóvenes Vemos todas esas ganas y entonces nosotros también contribuimos a entregarles estos uniformes los cuales pues los sentimos muy contentos lo mismo que los padres de familia todo, la parte técnica estuvimos allí presentes en días pasados los cuales pues esto nos da plena garantía de que tenemos un equipo que está luchando por darnos muchas alegrías dentro de nuestro municipio y por fuera también Un total de 31 millones de pesos son invertidos para garantizar la continuidad de la selección de empresa de todos en la Copa Ciudad Pereira y garantizar así todas las condiciones para nuestros jugadores 25 jugadores recibieron su uniforme de campo y la ropa de presentación cuya inversión asciende a los 8 millones de pesos a fin de representar a la localidad en la Copa Ciudad Pereira No pues, los uniformes están muy bonitos es una motivación más para el grupo, para el equipo como tal Excelente, excelente lo mejor que han dado aquí en Dos Quebradas y con los colores de Dos Quebradas que es lo que vamos a representar Para mí en este momento de lo hace que yo estoy participando en los torneos de la Copa Ciudad Pereira llevo 8 años y es para mí es primer alcalde en este momento que hemos tenido mejor apoyo en el deporte En especial ahora con el doctor Diego Ramos a la cabeza en la alcaldía hemos siempre estado en Dos Quebradas presentes y él nos ha apoyado siempre y por eso la Copa tomó la determinación de que venía a jugar al estadio Dos Quebradas El mandatario dejó claro que el deporte es prioridad durante su administración motivo por el que se invierten 31 millones de pesos a fin de garantizar la participación de Dos Quebradas en la Copa lo cual incluye un incentivo para los jugadores, pago de la inscripción, implementación deportiva y cuerpo técnico Este año son cuatro equipos de la localidad quienes están participando en el torneo Club Andrés Escobar, Club Deportivo Macol, Club Deportivo Solo Moflex y la selección Dos Quebradas Empresa de Todos En el estadio municipal ya se vivió el primer partido el debut de la selección Empresa de Todos ¿Cuál fue el resultado, alcalde? Bueno, tenemos que dar también a conocer de que perdimos 1 a 0 pero esto nos sirve para arreglar las cargas en el camino y de aquí en adelante pues tiene que haber mucho más compromiso con el equipo dentro de esa representación que nosotros le hemos dado con esa bandera de Dos Quebradas entonces esperamos de ahora en adelante tener muchos partidos positivos a favor de nuestro equipo como siempre lo hemos manifestado en las buenas y en las malas tenemos que estar allí Bueno, no podemos desconocer el importante apoyo que usted ha dado al deporte en el municipio de Dos Quebradas en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito del fútbol sino en todas las disciplinas deportivas motivo por el cual ACOR le entregó una distinción y un reconocimiento como el mejor alcalde del departamento Bueno, nosotros sí estamos, o yo estoy muy contento de verdad que no hemos sino recibido este año muchos reconocimientos hemos trabajado con las uñas, la parte del deporte, la parte de la cultura pero hemos avanzado mucho gracias a todos los directivos de ACOR que nos tuvieron en cuenta nuestro nombre para darnos este galardón de verdad que lo recibimos con mucha humildad y lo compartimos con todos los Dos Quebradenses con toda la región, con todos los que les gusta el deporte tenemos que seguir pensando de esta manera dando las grandes oportunidades en todas las áreas no solamente en el fútbol sino microfútbol, natación, tenis, patinaje todo lo que allí encierra el deporte entonces es mejor ver uno a nuestros hijos haciendo deporte que no por ahí parados en una esquina pensando qué hacer Los invitamos para que conozcan más detalles de lo que fue la entrega de este reconocimiento Por el fortalecimiento y apoyo al deporte del municipio la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, ACOR entregó una distinción especial al alcalde Diego Ramos durante la noche de campeones deportista del año 2013 Durante la ceremonia se destacó la importante representación de la localidad en la Copa Ciudad Pereira también como sobresalen los deportistas en los diferentes torneos y campeonatos de orden nacional Igualmente el hecho de que Dos Quebradas volvió a coronarse como campeón en los Juegos Intercolegiados Súperate 2013 Se resaltó la gestión para adquirir recursos para el mejoramiento del Coliseo y el Estadio Municipal, entre otros logros Los deportistas dosquebradenses que recibieron reconocimiento durante el evento son David Céspedes y Juan Pablo Cuellar de Natación Luisa María Colorado Bedoya, gimnasta Juan Esteban Berrío y Miguel Ángel Sosa de BMX Una felicidad muy enorme porque la verdad nunca me imaginé llegar hasta acá y gracias a Dios con el esfuerzo he podido llegar Lo más importante de hace 18 años, ¿se me entiende? Sigo campeón nacional Anteriormente era medalla de plata y hace dos años medalla de bronce Bueno, siguiendo con el tema turístico Una propiedad de aproximadamente 180 años de tradición se convierte en una fuente de historia del municipio de Dos Quebradas Está ubicada en la vereda El Chaquiro Todos están cordialmente invitados En días pasamos, la pudimos visitar Y hacemos el llamado a todas las personas para que acudan allí Y todo este corredor del Alto del Nudo A bajar hasta el Alto de Boquerón Seguidamente allí tenemos el Puente Helicoidal Un sitio maravilloso pues por conocer Luego tenemos la Virgen de la Pureza en el Alto del Oso Seguidamente tenemos también en el Alto del Toro Parte de las piedras, las marcadas Sitio ambiental también muy lindo Tenemos también el mariposario de nuestro municipio Sitio espectacular para que vengan a conocer todas estas especies Lo mismo que el lago La Pradera Un sitio que ustedes no pueden dejar de venir a conocer Los que no lo conocen y los que lo conocen Traer muchos más amistades, muchos más familiares Todos los que vengan del extranjero Que conozcan nuestro Central Park Donde podemos compartir en familia Y el viaducto ni se diga Esa es una obra también macro Que le pertenece al área metropolitana O sea, le pertenece Pereira, Dos Quebradas Estos sitios muy maravillosos Y sitios muy ambientales Que tenemos unos corredores lindísimos Unos corredores que tienen toda esa naturaleza Como son esas vertientes hídricas Que tiene el municipio, una gran riqueza A continuación destacamos sitios turísticos Para conocer en Dos Quebradas En la vereda de Shakiro de Dos Quebradas Yace una vivienda Construida hace 180 años Que aún conserva su arquitectura inicial Cargada de pertenencias de la época Un sitio que busca ser convertido En un lugar turístico insigne Para conocer un poco sobre la historia De la localidad Esta casa fue diseñada Prácticamente fue por la colonización Cuando se desplazaba la gente de Medellín Que llegaban pues a estas zonas A estas áreas Y se ubicaban O sea, partes montañosas Más que toda la construcción Es hecha en Pino Chaquiro Ya fue el mismo nombre de la vereda Que era la madera que más abundaban Estos vectores Ubicada cerca del Cañón de San Francisco La vivienda sigue perteneciendo A la familia Marín Henao Quienes por tradición Se han dedicado a conservarla Y cuidarla Bueno, el proyecto que tenemos Con esta casa Es conservar, por ejemplo Como la tradición Porque pues es de tradición O sea, hace 180 años Más o menos Está O sea, está en propiedad Pues de la familia La casa Para que todo el mundo la conozca Y porque Contamos con Con Recursos muy importantes Como cascadas Piedras marcadas Caminos De la colonización Lo original es que eran los canelones También sus herederos Han guardado en ella Todo tipo de antigüedades Entre las que se destacan Herramientas antiguas Máquinas de moler Elementos decorativos Y otros utilizados Para labores básicas Como planchas Ceniceros Cucharas Teléfonos Cuadros Al igual que escrituras Fotografías de los fundadores E incluso letras de cambio Y otros documentos Que dan cuenta De la historia del lugar Bueno, acá contamos Con lo que son Los cuadros de la época Porque ellos eran muy católicos Las máquinas de fumigar En bronce Que aún todavía funcionan Están los Unos troceros muy grandes Que los manejaban En dos personas Para derribar bosques O la madera pesquilla Utilizaban Las piecitas Por ejemplo Esto es una pieza Muy importante De la época Que era un estribo En cobre rojo Que era el que utilizaba La dama Cuando desmontaban Del lado Era solo uno Ya vienen Por ejemplo Lo que eran las máquinas Las planchas A carbón Unas planchas Que venían Como a gasolina También venían Unas Que utilizaban A peso Que eran de peso Que planchaban Por ahora Se propende Que muchos visitantes Amantes de la historia Y la aventura Se interesen Por conocer Este lugar Que ofrece Variadas posibilidades A los turistas Ya sea De recorrer La zona boscosa De la quebrada San Francisco Y sus cascadas Divisar el paisaje Y disfrutar De una lunada De una posible aparición Propia de los mitos Y leyendas O tal vez Apreciar el lugar Y cada objeto Con el que cuenta La casa A la gente Le ha gustado mucho Y ya nos certificamos Como guías Por el cena Se ha estado estudiando Y así ha estado manejando Más parte profesional De turismo Ahora vamos A una pausa comercial Ya regresamos Estas y otras noticias En Empresa de Todos Volver a la vida Sitios muertos Zonas que estaban inutilizadas Muelas Y otros lugares Que se encuentran Identificados Es el objetivo De estos dos jóvenes De esta localidad Quienes con arte Y color Transforman Y alegran Los murales De la ciudad Ellos son Alejandro González Y Juan Guillermo Delgado Diseñadores gráficos Y tatuadores Que buscan Coayudar A la parte estética Del municipio Adornar con sus creaciones Como un regalo Para todos los que Admiren y aprecien El arte A gran escala Como artistas Nosotros La idea Más que Recuperar el espacio Es mostrar el arte Que tenemos Acá en la región Que no es un arte Vandálico Que es simplemente Embellecimiento De la región Y es lo que nosotros Queremos como artistas La temática Que manejan Es natural Una labor Que ya inició Desde la avenida Simón Bolívar Donde anteriormente Estaba ubicada Una construcción Y la cual hoy Luce diferente Lo que sí es que Son demasiados Los espacios Perdidos En toda la ciudad En todos los barrios En áreas comunes Como los parques En torno a la avenida O sea A lo largo y ancho De Dos Quebradas Hay muchos espacios Que están desocupados Y que seguramente Vamos a llegar allí Con mucho color Desde la administración Local Encontraron un apoyo Los permisos Y la entrega De la materia prima Han sido suficientes Para retribuir Con su labor artística A la ciudad Nos han apoyado Con las pinturas Para recuperar Esos espacios muertos Que hay en la ciudad Y institucionalmente También dejar los logos Mostrando que La Secretaría de Gobierno Se está encargando de eso Estas figuras naturales Se verán cada vez más En otros sitios Donde se trasladarán Con sus obras Para favorecer La recuperación De zonas comunes Visibles a todo el público Con una caravana Se conmemoró El Día Internacional De la Discapacidad Este fue también Un espacio Para reconocer A los líderes Que agrupan Las diferentes discapacidades En el municipio industrial La actividad Contó con la presencia De artistas Todo ello direccionado A homenajear A las personas Que cuentan Con algún grado De discapacidad Y demostrar Que el actual gobierno Es 100% incluyente Y 100% social Se adelantó la Navidad En el barrio Tun Sitio donde llegó El alcalde Diego Ramos Con sus colaboradores Para donar 30 bultos de papa 30 bultos de zanahoria 15 bultos de panela 15 de sal 15 de cebolla de huevo 30 robas de cebolla larga Y 700 prendas de ropa Para sus habitantes Bueno para nadie Es un secreto Que es un sector Muy olvidado Un sector Que necesita De la ayuda Del estado Y el estado Somos nosotros O de las personas De buen corazón Pues primera vez Que vemos nosotros Acá en nuestro barrio Porque acá nunca Un alcalde Había venido acá A entregarle Tantas cosas A los niños Como también vino La esposa de la primera Dama de los quebrados También le dio Muchos regalos A los niños Adicionalmente La primera dama Entregó regalos A los más pequeños La comunidad Expresó su agradecimiento Por ser tenidos En cuenta En esta actividad Que desarrolla El mandatario En diferentes sitios De la localidad Donde se encuentran Los habitantes Más vulnerables En reunión De junta directiva Al alcalde De Dos Quebradas Y presidente De la misma Diego Ramos Reiteró El compromiso De trabajo Y defensa De Serviciudad Como la empresa De todos Los dos quebradenses El pronunciamiento Lo hizo el mandatario Frente a comentarios Que en los últimos días Se han generado En el municipio Frente a la supuesta Venta de la entidad Para ello El mandatario En compañía De los miembros De la junta Entregó una carta A la opinión pública Reiterando el trabajo De la administración Y destacando La calificación Triple B Y F3 Por parte De la firma Internacional FIS Ratings En cuanto a la gestión Y prestación De los servicios De acueducto Alcantarillado Y aseo Hasta un 20% De descuento Ofrecerá la administración Local como incentivo Para el pago anticipado Del impuesto predial Por lo que se determinó El plazo Hasta el 3 de abril Para así favorecer La economía familiar De los contribuyentes También se definieron Descuentos Del 15% Para quienes cancelen Hasta el 5 de mayo Y del 10% Para quienes cancelen Hasta el 19 de mayo Los contribuyentes Del impuesto predial Unificado Que cancelen Después de la tercera fecha Deberán pagar El impuesto a cargo Más los intereses Moratorios Con inversiones Por 380 millones De pesos En adecuaciones Locativas Y en equipos De última tecnología La S. Hospital Santa Mónica De Dos Quebradas Puso al servicio De la comunidad Un moderno centro De rehabilitación Física integral Dotado con La más moderna Tecnología Uno por su condición física Como puedes darte cuenta Sabe la falta Que le ha hecho No solo al municipio Sino al departamento Una unidad De fisioterapia Como esta Tenemos equipos Para recuperación física Tenemos elépticas Autogeneradas Tenemos equipos Para ejercitar La parte superior Y la parte inferior De los músculos Porque esto Está muy completo Es más Aquí Tengo entendido Es la única Cama de tracción Para recuperación neurológica Que hay en el departamento La alcaldía De Dos Quebradas Dotó con equipos De punta Este lugar Con una inversión De 180 millones De pesos La obra fue posible Gracias al concurso De entidades Como Ecopetrol La fundación Oleoductos De Colombia La Cruz Roja Colombiana La alcaldía De Dos Quebradas La gobernación De Rizaralda Y el propio hospital Y el propio hospital Santa Mónica Como les mencionaba Anteriormente Este es nuestro Último programa Del año 2003 Agradecemos a todos Por haber estado En sintonía Con Empresa de Todos Conociendo un poco más Sobre nuestro municipio El municipio industrial De Rizaralda Alcalde Un nuevo año Que Dios O el sobrino Les estaba dando Pólvora para quemar Esto no lo hagamos De verdad No es capricho nuestro Sino que lo único Que queremos Es que la pasemos Muy rico Compartamos en familia Pero sanamente Y otra de las Del llamadito Es no revolvamos Licor con gasolina No nos lamentemos Con los accidentes Hay leyes muy claras Ya dentro De nuestro municipio Donde ya da cárcel Donde da unas multas Hasta de 40 50 millones de pesos Entonces De verdad Estamos a tiempo De reaccionar Cuando nos lo queramos Tomar la cervecita O el agua Tentico Hagamos el ejercicio Tengamos el El conductor elegido O si no Para eso están Los carros De servicio público Por favor Dios los bendiga Y que De nuevo El próximo año Sea mucho mejor Que este A todos ustedes Les deseamos Un feliz año nuevo Y agradecerles Por haber sido parte De esta empresa De todos Los invitamos Para que visiten Nuestros sitios web Oficiales Que aparecen en pantalla Hasta pronto Y los días Serán Año nuevo Vida nueva Con salud Y con prosperidad Enchufe De la ¡Gracias!